Presenta el Espacio Forrajero Bemix es mucho más que un inoculante para silo Bemix es él, es ella, son ellos, somos nosotros Bemix somos todos, sé parte vos también Bemix, un producto Nexus Agro Maya Agrícola, tecnología al servicio de la agricultura Un producto premium, diseñado especialmente para la enificación Distribuidor exclusivo para Latinoamérica, atados en red Buenos días, antes de empezar con este espacio forrajero Los créditos a los colegas con quienes estuvimos intercambiando conceptos esta semana Federico Sánchez, Mauro Mariano En donde coincidíamos que la campaña terminó Ahora llegó el momento de esperar para abrir los hilos Y el primer punto es cuánto vamos a esperar Particularmente a mí me gusta esperar bastante para abrir los hilos Para que estén totalmente estabilizados Y en una campaña como esta que ha sufrido vaivenes hídricos, vaivenes térmicos En la última parte de esta campaña hubo una sequía bastante brava Entonces los materiales de alguna manera se arrebataron Otros también se arrebataron por heladas Siempre lo mejor cuando no estamos ajustados en la materia seca Lo mejor de todo es esperar un tiempo prudencial Y qué le llamaría yo cuando un silo no estuvo, digamos, fermentado en el parámetro óptimo Tratar de esperar hasta los 40, 45 días si se puede Para sacar la muestra Y de esa manera hacer un análisis Y tener una condición bien certera De qué tipo de silos tenemos Diferente es el caso en el que hayamos inoculado Donde ya podemos abrir el silo a partir de los 10 días, 15 días Sin ningún tipo de inconvenientes El otro punto es analicemos para saber realmente qué tenemos Porque nos vamos a encontrar con algunas sorpresas en esta campaña Si yo mando a analizar un silo Hoy por hoy lo que pediría sería FDA, FDN Por supuesto cenizas Y si quisieran almidón para ver cómo se viene comportando Generalmente en las campañas como esta Los contenidos de almidón decaen abruptamente ¿Por qué? Porque no se llegó a formar muy bien el grano Y porque las relaciones grano-planta no fueron del todo buenas Entonces es bueno anticiparse a la jugada En donde nosotros vamos a tener Una idea cierta De qué cantidad de energía va a venir desde el almidón El otro punto a tener en cuenta Volver a chequear el partido de grano Porque en la muestra nosotros molemos Y a lo mejor si hubo mucho volumen y poco grano Va a haber una mayor proporción de grano sin partirse Y por más que el análisis me diga Que tenemos mucha energía proveniente del almidón A lo mejor no está disponible a nivel de rumen Porque ese grano no fue muy bien partido Entonces rechequear esto no nos cuesta para nada ¿La FDN para qué? Con la arrebatada que se pegaron los hilos O a muchos hilos también Que se picaron muy verdes Por miedo a las heladas Vamos a tener altos niveles de FDN Y eso nos va a hacer que el consumo se vea afectado Y por último ¿Por qué la FDN para saber digestibilidad? Tener en cuenta la tasa de pasaje a nivel ruminal Y ver cuál es la energía final que nos va a entregar este hilo La ceniza nos va a indicar Qué grado de contaminación tuvieron los hilos Que estuvieron hechos en zonas con mucha sequía Y a partir de ahí Con todo este parámetro Con este bagaje técnico Vamos a poder tomar muy buenas decisiones De cara a la campaña de alimentación Que nos toca por delante Todos estos conceptos y los anteriores que venimos manejando En nuestro perfil de Instagram de Espacio Forrajero O en nuestro canal de YouTube Como siempre de Campo Directo Blade, repuestos para picadoras de forrajes Importador exclusivo en Argentina Cabezales Tomay Blade, en todo lo que hacemos Crecemos juntos Tolvas autodescargables Bainero Eficiencia Agilidad en cada movimiento Robustez Con el equilibrio justo Simple y versátil Superarse es posible No puedo x-Bainero